Creo que las tendencias en este momento dicen poco, creo que somos dos grandes equipos con ganas de dar buen espectáculo y yo creo que la motivación es máxima para intentar salir a dar por los tres puntos. Así que creo que todo lo que haya pasado hasta el día de hoy importa poco y hay que centrarse en el presente. El derbi, como ya lo han dicho, se vive de manera diferente y para nosotras sería algo muy bonito poder llevarnos el triunfo este fin de semana. Se ha trabajado muy bien durante no solo esta semana, sino durante las últimas semanas y preparándonos para el partido de la mejor manera para que el domingo podamos estar al máximo rendimiento de cada una. Y que como colectivo marquemos la diferencia. Creo que ahora nos tenemos que centrar en el partido que tenemos el domingo, que para nosotros es muy importante, sobre todo porque es importante para la ciudad. Se va a ver y espero ver un gran partido de fútbol como se está viendo en Primera Iberdrola este año. Así que centrada en el partido del domingo con muchas ganas y sobre todo con muchas ganas de que el fútbol femenino siga creciendo, que todo el mundo ponga su granito de arena. Nosotros lo ponemos para hacer cada vez más grande el fútbol femenino y a disfrutar. Creo que tiene que ser un día que, pese a todo lo que nos jugamos de tres puntos, emociones, sentimientos que podemos llegar a vivir esta semana, tenemos que tener también la calma y controlar todas las emociones para que se vea un buen fútbol. Creo que es un privilegio poder dirigir desde el banquillo un encuentro tan especial. Es un clásico. Yo soy madrileña, pero desde que he llegado aquí, tanto el club como la gente y afición, jugadoras, me han transmitido eso especial que tiene este fin de semana. Y vamos a intentar estar a la altura, disfrutar de cada cosa que pase, porque es una experiencia que evidentemente me voy a quedar para siempre. Las bajas de momento siguen su evolución. Son las circunstancias que tenemos a día de hoy. Creo que el equipo tiene que saber que eso no es ninguna justificación para pensar que no estamos al nivel o que no vamos a dar el mejor rendimiento. Vamos a estar al máximo nivel posible. Las jugadoras que tenemos a día de hoy están totalmente preparadas. El ambiente que hay dentro del vestuario es súper positivo. No queremos centrarnos en eso, porque al final son cosas que el tema de lesiones son factores de múltiples causas. Intentamos controlar lo que está en nuestra mano, pero evidentemente es algo que en una temporada regular se va a ir dando. Habrá etapas que quizá nos mermen más, pero yo creo que la fortaleza de un equipo también es saber gestionar esos momentos. Se nos ha dado ahora. Creo que la semana pasada contra Logroño, pese al resultado, dimos muy buena imagen. El equipo estuvo muy bien. Jugadoras que a lo mejor no estaban teniendo tantos minutos están respondiendo estupendamente. Y yo creo que eso al final como entrenadora, primero que es un privilegio contar con una plantilla tan extensa y con gente que te puede aportar tantas cosas. Y segundo, ver situaciones adversas como una oportunidad para crecer y para fortalecernos como equipo. Así que estoy muy tranquila con lo que tenemos. Cuando estén todas, pues genial. Será otro problema a ver a quién ponemos o a quién no ponemos. Pero a día de hoy el equipo está preparado. Al final un derbi es un partido diferente. Es un partido en el que no importa cómo veamos en la clasificación. Y yo creo que los dos equipos lógicamente queremos ganar y olvidándonos de donde estemos. Y al final vamos a salir a tope e intentar ganar esos tres puntos. Yo creo que el sistema de juego no te puede limitar. O sea, no puedes depender de una disposición táctica para competir. El primer día se habló de modelo de juego, nos da igual jugar con tres, con cuatro, con cinco o con siete. Nos da lo mismo. Al final, dependiendo del rival, ajustas posiciones, ubicaciones. Luego los comportamientos van por encima. La manera de asociarnos, la manera de defender. Son los mismos conceptos. Nos sentimos cómodas. O sea, realmente creo que el equipo en ese sentido es muy rico porque es capaz de adaptarse ante cualquier situación. Es cierto que uno de los motivos por el cual hemos cambiado línea de cuatro o poner dos centrales, pues evidentemente cuando tengo tres centrales disponibles, pues tampoco puedo estar poniéndolas de inicio y que tengan todos los minutos porque al final a mí me limitaría mucho. Pero creo que es lo bonito también, ¿no? De entrenar, de gestionar una plantilla, de saber adaptarte ante todas las situaciones que se van presentando y la verdad que eso no es un problema. Todo lo contrario. Yo lo veo como algo muy bonito para mí de decir cómo gestiono esto, cómo lo adapto y creo que el equipo lo está sabiendo asimilar muy, muy bien. Y creo que además es muy positivo para las jugadoras porque son experiencias que sin duda se van a ir llevando. Creo que en esta vida cuando nos hacen hacer siempre lo mismo y no exploras otros campos o otro tipo de situaciones, te acomodas y creo que el equipo vive en todo menos en acomodamiento, la verdad. El derbi te da una motivación extra, más allá de los resultados que hayamos podido tener en los últimos partidos. Es algo muy bonito de vivir, se vive de manera diferente, se entrena de manera diferente, pero también tenemos en cuenta que al final son tres puntos más, es un partido que está puesto en el calendario y lo vivimos con la misma responsabilidad, con la misma intensidad, con un grado más de motivación y ya pensando en salir el domingo y hacer todo lo que se ha venido trabajando. En general, estoy muy bien, estoy concentrada en lo que se ha pedido, sabiendo de la responsabilidad que conlleva este tipo de partidos y con la mayor motivación posible. Yo quedé a Irene desde el año pasado y que es verdad además que tenemos muy buena relación y eso va por encima de todo. Yo entiendo el fútbol así y para mí son importantes las personas, yo las respeto, entiendo que además el año pasado hizo muy buen trabajo con el Rayo. Al final, cuando trabajas y tienes tus cosas claras, te llegan las oportunidades. Creo que su oportunidad con el Valencia la está aprovechando muy bien. Además, tiene claro lo que quiero hacer y eso al final las jugadoras también lo llevan a cabo, bien con la salida de balón, cómo deben de empezar, esa presión tras pérdida que también la van a ser intensa. Entonces, nos espera un partido donde creo que tanto yo a Irene como a Irene a mí nos conocemos mucho y donde creo que las protagonistas y las que nos van a hacer disfrutar van a ser nuestras jugadoras, que sí que entiendo que ahí serán las que también puedan llegar a disfrutar y vivir un partido especial, emocionante. Y sí que es verdad que nosotros durante la semana hemos trabajado algunos aspectos que consideramos oportunos desde el cuerpo técnico para poder contrarrestarlas y esperemos que el domingo se produzcan porque si todo lo que hemos trabajado durante la semana lo llevamos a cabo, pues espero poder conseguir la victoria. Bueno, gracias María. Por la parte que me toca, ella ya sabe la admiración que tengo hacia su figura profesional. Creo que lo ha dicho ella, las importantes son las jugadoras. Nosotros al final somos gestoras de probabilidades, intentamos dentro de lo que creemos que va a pasar prever y preparar a las jugadoras para dar soluciones en el campo, pero creo que ellas van a marcar la diferencia. De Levante te puedo decir muchas cosas positivas, debilidades pocas, un equipo que colectivamente funciona bien, creo que cada vez mejor, creo que cada vez se sienten más cómodas con lo que están haciendo, con muchas alternativas, tanto a nivel de plantilla como a nivel de generar situaciones ofensivas, no solo por el juego asociativo, sino porque individualmente marcan la diferencia y nosotras pues tenemos que intentar controlar todas esas cosas lo mejor posible, estando concentradas, sabiendo lo que requiere cada momento del juego y luego pues vamos a ver un partido bonito porque somos dos equipos bastante alegres, nos gusta el juego ofensivo y creo que va a haber una buena pugna por hacernos con el balón que al final es lo que este tipo de jugadoras que tenemos en nuestras plantillas demandan. No me cabe duda que el partido va a estar competido, que va a haber momentos para todo, pero bueno, ya te digo, las protagonistas van a ser ellas, nosotras creo que hemos hecho todo lo que está en nuestra mano, como hacemos cada semana y ya veremos qué obtenemos y qué pasa, pero el nivel de satisfacción a nivel de preparación en el partido la verdad que es bueno, estoy satisfecha y creo que el equipo ya con garantías. ¡Gracias!